¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más al canal, soy Tresco y estoy aquí con Kiwi, con Spurs, con los Fabs Hoy vamos a hacer un torneo que ya hicimos el año pasado, justo post cuarentena Y nos vamos a sacar, ganó Kiwi, sí Es un torneo de NBA 2 y te eliminamos a ti en grupos Correcto, o sea la final fue Spurs contra Kiwi Como siempre, hacemos draft, ¿vale? para escoger los equipos Ramos ojos, hacemos un poco aleatorio, entonces el equipo que te salga escoges el jugador que tú quieras El formato del torneo va a ser el siguiente, va a ser un triangular Vamos, todos contra todos, a 7 puntos, partidos cortos Y la gran final, a 11 Lo guapo de jugar a 7 es que puede pasar cualquier cosa realmente O sea, puedes ganar Qué bueno como tú en la Copa de Grefg Hazme uno que no la ganaste, coño, joder Digo antes, entro a la habitación y digo, ¿qué coño? Kiwi se ha dejado aquí el MVP Y digo, bueno, si es mío Yo no me voy a ir porque soy Team Barcelona El vídeo de hoy está patrocinado por la gente de Hisense Que cuentan con unos televisores con una grandísima innovación Una gran innovación tecnológica que cuenta con diferentes tipos de pantallas Para dar colores y una calidad espectacular, ¿vale? Tenemos el modo deporte que capta perfectamente los movimientos Si quiero ver, por ejemplo, la NBA Con este televisor de Hisense que estaréis viendo imágenes por aquí Es espectacular Otra cosa que me encanta, como en el vídeo que me deis hoy Es el modo game Se activa automáticamente cuando prendes un videojuego Y hace que la latencia sea bajísima Para que así disfrutes de una experiencia súper top Y finalmente el sistema operativo Vida Que lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla Es súper personalizable Es muy fácil de usar Y es perfecto para tenerlo en tu televisor Así que vais a tener los links de Hisense aquí debajo Espero que os encante Y ahora sí, vamos con este vídeo Let's go Eh, ya Ya ¡No! ¡Qué puta locura, chaval! ¡Qué puta locura! ¡La projees! Eh, cierra, cierra Cierra No, 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 no ¡Ay, no, 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 no! ¡Para la otra, para la otra! ¡Ya! ¡Tú! ¡One! ¡Ya! ¡Oh! ¡Qué puta envidia, chaval! ¡Pero, fija Kenva Walker por la canción de Kenva Walker! Mirad, haré ya y haré dos más para la derecha, ¿eh? Vale, no, tenéis yo ya, ¿eh? ¡Ya! ¡Uno, dos! ¡Uf, está bien! Bueno, draw one, nicho Vale, esto es No, pierdo Vale, esto es Abajo es pivot Que no tira, defensor Sí Y arriba es como base escolta Que sí que tira y mata Vale Me agarró A mí me gustaba ¡Ya! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ha calculado! ¡Let's go! ¡Ha calculado, ha calculado! ¡Cárceo! ¡Ya! ¡Uno, dos! ¡Oh! ¡Una cosa! ¿La Melo Ball es primo de tres jugos? Sí, brutal ¡Ya! ¡El peor de dos! ¡Qué jabrón de los Spurs que envidia! Yo cogería de Jonte Pero no sé No, no, no te lo sé decir A siete puntos, eh No, 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 Norma Hay que ganar de triple Y de dos O sea, si no es de dos Claro Si sigues jugando ¡Va! 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 Toma, ya tiro ¡Venga, tira! Es un tryhard Es muy tryhard que hoy, tío Mira, mira, mira Que tryhard Tiene uno de los jugadorados Y juega con este ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué buen saltado! ¡Oh! ¡Un rebote de la Melo, eh! ¡En serio! ¡Deja de tener contra el CP! ¡Aaaaaaah! ¡Oh, yeah! ¡Aaaaaaah! Yo no entro Porque aparte ¡Vamos! ¡Oh, uh, uh, uh! ¡Nice, brother! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, dentro, fuera! Dentro, fuera He hecho dentro, fuera Sí, es que se me nota que juego Lo que hicieras me lo he hecho ¡Uu! ¡Uu! ¡La rápida, la rápida! ¡La tranquila! ¡La tranquila! ¡Tres a tres! ¡Tres a tres! ¡Hay que tryhardear, bro! Es que quiero pasar de grupos Y estar otra vez en la final ¡Hay partido, eh! ¡Petido de Madrid! ¡Petido de Madrid! ¡Petido de Madrid! ¡Ah, tío! ¡Es una mierda de persona! Si te vas a hacer el paso De más, era tripleto Ya, 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 ya lo he visto, tío Spurs 4, Kiwi 3 ¡Qué magoca! No confía en Dejonte No confía en Murray No confía... ¡Pero no ha tenido ni sí! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Grim de Anto, tío! Si no metes de 3 Kiwi tiene el tiempo para ganar ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Está rateado! ¡Ay, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que esto es que Lebron niña! ¡Lebron! ¡De 3! ¡Woooh! ¡6-5! ¡No gano si meto de 3! ¡No, ahora no! ¡Claro! ¡Dos! ¡Dos! Spurs no puede ganar Si vas de 2 Spurs te puede ganar con triple ¡Uf! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué fino a Anthony Davis, eh! ¡Qué finito el tiro de Anthony Davis, eh! El partido está rico Está bonito Spurs defendiendo el triple ¿Quién va a Walker? ¿Quién va a Walker solo? Esto es Game Grand ¡Vamoooos! ¡Pum, pa, pa, pa! ¡Pum, pa, pa! ¡Niñita! ¡Pum, pa, pa, pa! Ahora vamos a hacer 3 contra mí Porque si me gana 3 contra mí Hay final directamente Hay final directamente Hay final directamente Vale, yo tengo que hacer mi equipo, eh 3, 2, 1, ya ¿Ahora de qué ganas tú? Uno, dos, tres No, puedes pillar a Gordon Hayward Y felicidades 3, 2, 1, ya ¡Vamos! ¡Que guau! ¡Leonard! 3, 2, 1, ya Vale, va a ser 8, me parece bien ¡Sí, nena! ¡Sí, nena! ¡Aaah! Hay que timear la siguiente vez ¡Qué asco, bro! ¡No avisa, tío! ¡Oh, man! ¡Vamos! Me lo he tirado mal, eh Me lo he tirado mal, eh ¡Qué asco! ¡Ay! Este va para adentro ¡Asegurando, tranquilito! Soy tan bueno ¡Bum! ¡Cawá, cawá, cawá! ¡Me como el lebrón! ¡Me lo como! ¡Ay! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Sí, todo! ¡Uuuuuh! ¡Treeee! No falló aún, un triple, bro Tú tampoco ¡Eso es! ¡Cinco, va, gorda! No tienes Otra vez, si hace falta Oye, me va a pitar todas ¡Oh, qué partido, bro! ¡Qué partido, tío! ¡Es muy malo, tío! ¡Qué partido, tío! Este tiro es muy malo Oye, me voy eliminado Pero no he jugado malo O sea, os he plantado cara a los dos Alguien que no ha jugado nunca Dale, Boller Fresco Boller Después de mucho tiempo Tengo la... Para quitarme la espinita, ¿sabes? Para ganar a Kiwi Por primera vez, Spursito no le estará en una final No, 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 no ¡La gran final! ¡Ahora sí, a 11 puntos! Se gana de dos, solo con triple ¡Hostia, el Kemba, tío! ¡Hostia, el Kemba, como... Como se me ha danse el cabo! ¡Soy Kemba, tío! Oye, cuando... Bueno... Dice... En Utah... Mejor llama a tu Houston Que tienes un problema, eh ¡¿Qué hacéis?! Soy Kemba, Walker No, tío, me va a ganar otra vez, tío Me va a ganar otra vez, tío Me va a ganar otra vez, tío Dame, dame ¡Ahí! Cheso ¡Ches, que Kemba! Ok, bueno ¡Ahora! Me va a pegar, tío Se gola de ando un poco dulce No, no, no ¿Y si me deja cero qué, tío? No sé, cero Que yo empado al empate ¡Qué vuelo! ¡Aaah! 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 ¿Me has sacado tú?! Sí, pero... ¡Aaah! 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 ¡Qué asco! ¡Aaah! ¡Tire a cagado! ¡Claro! ¡Aaah! ¡VARSE! ahhh vaya a fumar que puto palito no, coagela 7-1 2 triples y 3 BEEEEEEEEE BEEE un tubo un tubo un tubo, tengo que meterle que sea para que no sea un segundo ahhh 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 ¡Margitoooo! Feo, feo, muy feo No, tío, rebote, tío ¡No, de tres, tío! ¡Y falla, tío! Es que no puedo jugar con fríos, tío, hijos de puta, tío No puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada, tío ¿Qué hace? Sé genio ¡Y me lo llevo para casa otro año! Me ha pintado la cara, tío Me ha pintado la cara, tío ¿Qué voy a decir? No tengo ninguna excusa, tío No tengo ninguna excusa para quejarme del juego, tío Otro año más, toca aguantar a Kiwi Diciendo que es el mejor del 2K Lo es, lo es, lo es Segundo año Si ganas el torneo oficial de principio del juego Eres el mejor Así que nada, tenéis el canal de Kiwi por aquí Los dos canales te expulsan en la descripción también Muchísimas gracias a Hisens por hacer este vídeo posible Dejad un buen like ¿Cuántos likes por el video este? Para que el año que viene 2K23 vuelva a este torneo 25.000 25.000 25.000 Nada más familia, dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis Activad la campanita para no perderos ningún video Y nos vemos en la próxima ¡Chau! Let's go